Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a María del Pilar por invitarme a este foro tan interesante. Creo que no hay tantos espacios en donde se pueda de pronto traer un poco de la experiencia de proyectos que están ocurriendo acá, particularmente en Bogotá, con entidades del sector público y que eso se ponga a la luz de la teoría, de lo que digamos traer que en la práctica qué es lo que ocurre si realmente hay un aprovechamiento de la academia o qué es lo que se está haciendo con los impuestos que todos pagamos. Entonces, primero me gustaría un poco para poder ir enfocando la charla y darles como lo mejor de la información que traigo, que me contaran un poco la audiencia que hay en este momento, de pronto levantar la mano, cuántas personas están ahorita involucradas con la academia, que levantaran la mano como para conocer un poco la audiencia, cuántas están estudiando, son profesores o son investigadores, ok, son como la minoría. ¿Y hay empresarios acá dentro del auditorio? Y el resto de personas supongo que son profesionales que están interesados en la materia, ¿sí? Muy interesante la charla de Juan Manuel, efectivamente como él cuenta, el Business Intelligence es un tema de mucho impacto hoy en día, porque me permite correlacionar una serie de información que está en internet, que está en unas fuentes de información y que puedo cruzar para empezar a detectar ciertas, responder preguntas o tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita particularmente que estamos lanzando un sistema, que es el sistema de la superintendencia de vigilancia para la vigilancia de las empresas de seguridad en Colombia, esto está mediado de alguna forma con la policía y para la policía es muy importante, ustedes saben que por política y si escuchan radio, leen noticias, el tema de seguridad se está volviendo muy crítico para el actual gobierno, entonces lo que ellos quieren es coger como qué es lo que está ocurriendo en internet, qué están comentando las personas en los foros, qué están pasando en las redes sociales, qué se puede rescatar de internet para empezar a correlacionar eventos o incluso ataques, planeación de digamos atentados, etcétera, que se pueden empezar a correlacionar o alimentar con información que está disponible ya en internet, eso ya lo hacen en otros países, pero digamos que la policía con este software que les cuento, que ya sale para las empresas de seguridad, va a tener información de en todo el país qué empresas, qué personas tienen armas, porque no es sólo la policía que viene a tener armas, sino estas empresas de seguridad también muchas veces se pueden prestar para cierto tipo de cosas que pueden atentar contra la seguridad de las ciudades y en general del país, entonces es correlacionar esa información y encontrar lo que está en internet junto con esta información que se rescata de las empresas de seguridad va a ser muy útil pues sólo para ponerles un ejemplo digamos de abrebocas de lo que vamos a ver. Esto es la agenda, pues son siete puntos, voy a tratar de hacer énfasis en lo más importante, primero me gusta contarles un poco a través de toda esta experiencia que tenemos de ocho años trabajando con sector gobierno, hemos podido rescatar como que es una buena práctica de acercamiento a la tecnología desde, digamos desde las entidades de gobierno, muchas veces se ve que las entidades de gobierno tienen un presupuesto y sencillamente hay unos sistemas que se deben instalar o hay unas metas que se deben cumplir y muchas veces los coge el tiempo en el año y empiezan a sacar procesos, ese es el fenómeno que estamos viendo ahorita, los primeros seis meses del año el sector gobierno estuvo muy quieto, o sea la verdad no hubo movimiento de contratación y ahorita es que se empieza a poner las pilas, vemos un pico en donde a principio de año puede haber, o sea con respecto al primer semestre puede haber un crecimiento fácil del 300, del 400% en publicación de procesos porque se viene 31 de diciembre y el presupuesto que no se ejecute se pierde o peor aún, si no logran contratar eso pues hay cabezas que salen de la entidad porque esas metas no se cumplieron. Entonces digamos que las entidades de gobierno siempre están preocupadas por, pues en este afán ellos también tienen la preocupación de decir cómo invierto bien en tecnologías de información, cómo planeo las cosas, cómo disminuyo la complejidad, entonces todas estas preguntas como que están ahí en una nube y lo que nosotros hicimos con base en la experiencia fue ordenar ese proceso que es lo siguiente, entonces es este proceso, todas esas preguntas de planear, de invertir, de disminuir la complejidad, etcétera, se pueden ordenar en un proceso, o sea una entidad de gobierno no debería empezar a sacar estos procesos, a contratar una solución de business intelligence si primero no tiene un plan estratégico de sistemas de información que le permita decir oiga, espere un momento, ¿cómo? ¿cuáles son mis objetivos misionales? ¿cuál es la razón de ser? ¿por qué es que yo existo en Colombia para cumplir unas funciones? Entonces yo existo por estas razones y estos son mis objetivos misionales. ¿Cómo es que empiezo a ver la tecnología como un medio y no como un fin? O sea, el sistema de información que ahora como todo el mundo se está pasando a la nube entonces vamos a migrarnos a Google o vamos a contratar una solución Soho o Microsoft. Un momento, espere, miremos a ver si definitivamente yo puedo apalancar con esas soluciones que quiero contratar mi razón de ser y cómo puedo cruzar no sólo con los objetivos misionales de la entidad sino el plan de desarrollo del gobierno, ¿cuál es? ¿cómo es que establezco esa matriz que me permite en esas intersecciones diseñar unas estrategias que van a estar apalancadas por esos proyectos de tecnología que ahí sí se empieza a hablar de cosas específicas Business Intelligence, bodegas de datos, sistemas de gestión documental, sistemas de correo bueno, toda la gama de posibilidades que puede estar contratando hoy en día una entidad de gobierno. Entonces cuando tengo esa estrategia, tengo esa hoja de ruta, ¿sí? Pues que se debería contratar mediante un estudio que muchas veces lo vemos como el famoso plan estratégico de sistemas de información o plan estratégico de tecnologías de información entonces yo sí puedo empezar a trazar cuáles son esos proyectos que voy a ejecutar y cómo es que priorizo mi inversión porque es que si yo tengo 6 mil millones de pesos para invertir yo no puedo empezar a gastar así como así tengo que empezar a ver qué es lo fundamental que necesito viendo la tecnología de nuevo como un medio, como un apoyo a mi gestión y no como un fin, no como voy a mostrar este sistema de información para mostrar gestión sino que realmente esto está apalancando mis objetivos misionales entonces cuando tengo esas estrategias, sí paso a una segunda fase que hablo de diseños y es un error que muchas veces se comete acá se lanza la entidad a contratar un desarrollo de software o la creación de una solución de inteligencia de negocios sin de pronto primero hacer los diseños primero algunas entidades lo están haciendo contrato el diseño y puedo acotar cuál es el alcance de la solución que voy a desarrollar y de esa forma sí saco una serie de requerimientos que me van a permitir dosificar esa inversión y decir voy a hacer una fase 1 de desarrollo y ya sé con mejor probabilidad voy a poder determinar cuánto me demoro hemos visto ahorita muchas empresas que se ven en complicaciones multadas o sancionadas porque el proyecto en el que se metieron era un desarrollo en donde adentro estaba la estrategia, el diseño, el desarrollo y la puesta en marcha entonces no hubo un dimensionamiento sano y si había un tiempo establecido como la empresa pues se lanzó a licitar obviamente todo el mundo está en el mercado y tiene que sobrevivir al negocio entonces vemos que no se cumple el tiempo y se empiezan a hacer a haber demoras, adiciones, prórrogas hasta que la situación se vuelve insostenible y ahí es donde vienen las multas entonces ese sería como el tercer paso pero esas tres etapas de estrategia, diseño y después sí hacer el desarrollo por separado no serían nada si yo no puedo operar y mantener esa solución de forma confiable y con unos niveles de servicio que le respondan a los usuarios es decir, de nada me sirve el software suntuoso que hace toda la inteligencia de negocios que me permite tomar decisiones si yo no tengo eso adecuado de tal forma que pueda responder a los niveles de servicio que está esperando la entidad o la organización y finalmente la quinta etapa que es como la que cierra el ciclo me habla de muchas veces los sistemas de información están funcionando normalmente le arrojan la información que los usuarios necesitan dentro de la entidad pero hay variables que empiezan a incidir en el rendimiento de las aplicaciones entonces la base de datos de pronto tiene ya una carga o un tamaño tal que el rendimiento de las consultas es muy bajo entonces ahí es donde toca entrar a auditar o intervenir al sistema de información para detectar cuáles son esas mejoras que necesitaría el sistema y ahí es donde el ciclo vuelve a comenzar entonces ya cuando detecto eso vuelvo a hablar otra vez de estrategia diseño, desarrollo y ahí es donde se cierra eso quería contarles como como un poco para que sepan como cuáles son las buenas prácticas que hemos podido recoger en estos ocho años y que aplican definitivamente para cualquier proyecto de tecnología incluidos los de inteligencia de negocios bueno y digamos que en esto lo que les contaba en cada etapa pues hay un entregable que es el protagonista sea la hoja de ruta las especificaciones técnicas el software el soporte a la operación etcétera entonces ahora sí entrando en materia pues simplemente no pues no pretendo que esto sea una charla así demasiado técnica metida en los conceptos sino más bien aplicada a lo que se hizo en una entidad que es la Secretaría de Ambiente que ustedes saben que maneja todo lo que tiene que ver con la calidad de vida en términos del ambiente en el que vivimos en Bogotá o sea cuál es la contaminación auditiva que tenemos cuál es la contaminación del aire la contaminación visual cómo es el manejo del agua y sobre eso pues se van a establecer unos indicadores fundamentales que le van a empezar a decir a la ciudadanía a través del observatorio ambiental qué es lo que está pasando en la ciudad estamos desmejorando estamos mejorando nos estamos manteniendo estables entonces estos conceptos son simplemente como para que entremos en materia entonces ya hablando sobre inteligencia de negocios pues el el proceso de inteligencia de negocios lo que busca es descubrir al interior de la entidad cuáles son esas fuentes de información información muy valiosa que tengo almacenada pero que por no procesarla por no ponerla en un formato unificado que me permita compararla y correlacionarla me está impidiendo sacar esos reportes claves que van a permitirle tomar decisiones a la entidad en términos de qué nuevas medidas tengo que tomar si la calidad del aire me está desmejorando entonces qué está pasando con esas políticas que debo aplicar como entidad para vigilar a las empresas a las fábricas que operan en Bogotá y si en la zona en donde están definitivamente está autorizada para que hagan eso entonces todo ese tipo de decisiones son fundamentales para una administración y muchas veces encontramos que tienen en cada departamento no es de sorprender archivos de Excel donde van almacenando la información donde la van digitando y en el momento de presentar el informe se sientan todas las áreas y empiezan a cruzar la información en la mesa de trabajo y ese es el informe que presentan y eso es lo que uno ve publicado muchas veces en los sitios web entonces o sea hay mucho para aprovechar en la tecnología pero eso que les contaba antes la falta de planeación etcétera desemboca en ese tipo de escenarios en las entidades entonces la inteligencia de negocios volviendo a la definición me va a permitir modelar me va a permitir identificar esas fuentes de datos ponerlas en un formato unificado y poder alimentar de forma automática o sea porque en el proceso de inteligencia de negocios no es tener una bodega de datos para yo seguirla alimentando manualmente sino que debo diseñar los mecanismos automáticos que empiecen a alimentar esa bodega y en el tiempo pues esto va a empezar a crecer mucho porque una característica importante de la bodega muchas veces es que no no se deben eliminar datos todos esos datos históricos hay que conservarlos es como una foto de lo que está ocurriendo en la entidad en cada momento entonces es el primer concepto inteligencia de negocios bodega de datos muchas veces se puede hablar de inteligencia de negocios sin hablar de bodega de datos pero casi siempre se necesita del apoyo pues de la información para poder extraer y tomar las decisiones o arrojar los reportes que la entidad o las áreas de la entidad está esperando entonces lo que es una bodega de datos es simplemente un repositorio que en donde almaceno y alimento unas fuentes de datos que son esenciales que son de información que he recopilado a través de diferentes sistemas de información al interior de la entidad y esa información es clave para poder generar los reportes del área financiera de los reportes por ejemplo incluso a la contraloría bueno todo lo que yo tengo que exponer a la ciudadanía hablando en particular de una entidad pública o a las entidades de control o demás entidades con las que interactúo ¿sí? entonces eso respecto a eso y en la bodega de datos pues se diseñan los famosos ETLs que son los mecanismos por los cuales yo entonces extraigo transformo la información para ponerla en un formato que sea ya unificado uniforme y luego cargo a la bodega de datos el siguiente datamart entonces los datamarts digamos que es como ya el resultado final de todo ese trabajo que hice de dimensionamiento análisis construcción de la bodega de datos y con el datamart ya estoy hablando de una interfaz o sea ya estoy hablando de cómo es que el usuario va a acceder a la información y cuáles son esas dimensiones que le voy a plantear para presentar los reportes si en tiempo sea en calidad del aire con unas medidas específicas entonces los dos últimos indicadores y dimensiones el indicador son unas metas que yo me trazo yo de aquí a dos años tengo que disminuir o mejorar la calidad del aire en este sentido para el caso particular de la Secretaría de Ambiente y entonces cómo es que esos datamarts me empiezan a arrojar o empiezan a hablar de esos indicadores y esas dimensiones que me contemplan en los reportes entonces los datamarts son hagan de cuenta como pequeñas ventanitas que yo le monto a la bodega de datos que son relevantes para un grupo de usuarios particular al interior de la entidad entonces generalmente eso se divide por áreas y a cada área se le puede diseñar un datamart como lo vamos a ver más adelante lo hablaba también Juan Manuel pues esta es como la metodología de Ralph Kimball puesta en un proceso digamos que esta fue la que se utilizó en la Secretaría de Ambiente entonces me habla como de un flujo que era precisamente lo que les explicaba primero hay que hacer un análisis de las fuentes de información con las que cuenta la entidad y empezar a ver cuál es la calidad cuál es la fiabilidad de esos datos y cómo puedo conseguirlos porque muchas veces si la información depende no hay un sistema de información que la produzca sino que la está produciendo una persona de forma manual pues entonces hay como un problema de disponibilidad y al mismo tiempo de fiabilidad de la información entonces hay que empezar a revisar eso y cuando yo sí tengo definidas cuáles son todas esas fuentes de datos y cómo es que voy a empezar a alimentar la bodega de datos ahí sí puedo ya empezar a hablar de una arquitectura técnica de hacer un un modelamiento de cómo va a estar en construidos estos datamarts qué indicadores voy a tener y qué dimensiones voy a contemplar dentro de los diferentes reportes que se tengan pero al mismo tiempo como les contaba desde el principio pues tengo que pensar en la infraestructura física porque es que si estoy manejando no sé 10 millones de registros 100 millones de registros pues entonces tengo que mirar cuál es la arquitectura también física que me hace posible que funcione lo vemos todo el tiempo hay que encontrar un balance entre el hardware y software porque muchas entidades compran unos servidores supremamente sobredimensionados y a la final se han visto casos donde se quedan los servidores parqueados ahí en las cajas todavía porque no se necesita no se le ve la utilidad y la entidad de pronto no tiene la gestión para poner a rodar eso cuando se hizo algo que no se necesitaba que no era sobredimensionado para las necesidades entonces esa parte técnica combinada ya con la esa parte de infraestructura física combinada con la parte técnica ya me empieza a conformar una solución y ahí es donde si empiezo a hablar de los de los datamarts y empiezo a a presentarle y a validar con los usuarios de las diferentes áreas si la forma en la que estoy planeando presentarles la información les sirve para tomar decisiones porque no no se trata simplemente de coger las fuentes de información y determinar a partir de ahí de forma automática cómo es que voy a presentar los reportes sino que esto requiere de un componente alto de consultoría o sea no no es un digamos que no está acabado de inventar ni es un paquete una cajita que viene inteligencia negocios señores entidad cojan ya con esto ustedes pueden empezar a trabajar hay que hacer mucha consultoría muchas reuniones con las diferentes áreas mirar cuál es la información que ellos necesitan para tomar decisiones etcétera y entonces dentro del dentro del pues todo la metodología propuesta por Kimball vemos que él diferencia unas fases que son como fundamentales para hacer un abordaje de inteligencia de negocios y de la construcción de esa bodega de datos que me soporte la información que necesito extraer entonces la primera es el diagnóstico de la situación actual debo entrar donde el cliente donde la organización a ver qué es lo que está sucediendo cómo es que cómo es que trabajan los sistemas de información qué tanto está automatizado ¿sí? qué tanto se presenta duplicidad de información o sea dos sistemas que a los que se le reporta la misma información pero que muchas veces esa información no compagina no cuadra porque todas esas variables pues me van a empezar a introducir ruido dentro de ese proyecto de inteligencia de negocios que quiero desarrollar esa primera fase y luego cuando ya tengo esa situación actual de lo que está ocurriendo ahí sí puedo con toda la información de las áreas y con todo el diagnóstico de los sistemas de información y la infraestructura empezar a diseñar la arquitectura técnica y ahí sí pues lo que les contaba en el proceso anteriormente diseño cuáles son esos reportes esos data marks que voy a construir y qué indicadores qué dimensiones etcétera van a contemplar y en la fase 3 pues ya se hace el dimensionamiento a profundidad y se construyen la forma los mecanismos por los cuales yo voy a extraer la información de las fuentes de datos la voy a transformar y la voy a llevar a esa bodega de datos que posteriormente con el análisis dimensional me va a poder permitir extraer la información que las diferentes áreas de la entidad necesitan entonces un poco como primero arrancar cuál es la justificación para empezar a trabajar sobre inteligencia de negocios y sobre todo pues nosotros que estamos mucho en el sector gobierno pues todo debe estar muy bien justificado para poder sacar un estudio un estudio de conveniencia de oportunidad y así hacer un proceso en donde yo finalmente culmino con la contratación de un oferente que está en capacidad de darme una solución de inteligencia de negocios entonces cuando yo tengo un gran volumen de información en la entidad que yo sé que está almacenada y sigo almacenando porque de pronto el miedo de que toda entidad de gobierno tiene que tener toda su información disponible y si llega a perder algún tipo de información pues cuando venga la visita a la contraloría o cuando las entidades que las vigilan o a las que están adscritas les pidan información si no tengo esos datos pues terrible porque no va a poder no va a poderles presentar nada pero de que me sirve esa información si está almacenada de forma oscura no uniforme en diferentes bases de datos desagregada si no la logro unificar y poner en una misma plataforma que me permita hacer ese modelamiento de inteligencia de negocios pues no me sirve de nada entonces ahí es donde viene el proyecto de inteligencia de negocios entonces cuando tengo muchas fuentes de información información dispersa de alto volumen que tengo dificultad de acceso o sea que cada sistema de información es como un silo allá metido y no puedo acceder con más información entonces ahí es donde uno dice bueno si hay como una necesidad al interior de la entidad de la organización de tener una un proyecto de inteligencia de negocios entonces como les comentaba en qué consiste la inteligencia de negocios consiste en precisamente recoger dentro de la organización cuáles son todas esas necesidades de toma de decisiones que tengo en este momento y cómo es que aprovechando las fuentes de datos que están disponibles en la entidad logro correlacionar esa información construir esa bodega de datos y finalmente tener esos reportes que me van a permitir tomar decisiones esto es algo importante las características de una bodega de datos que están pues como les contaba muy relacionado con inteligencia de negocios lo primero que tienen es que logran integrar información o sea yo debería tener en esa bodega de datos toda la información que es relevante para la organización consolidada integrada en un solo repositorio lo segundo es que no se hace no se construye una bodega de datos por capricho sino que está orientada a un objetivo particular a sacar un reporte que definitivamente convenga para la razón de ser de mi empresa o de mi organización de mi entidad y los dos últimos son incrementales en el tiempo o sea es un sitio en donde yo voy a empezar a crecer bastante o sea este repositorio me va a empezar a almacenar mucha información entonces por eso no hay que dejar de lado la parte física cuál es esa infraestructura con la que yo voy a soportar todos esos datos y que eso pueda ser escalable en el tiempo y finalmente los datos no se remueven normalmente los datos deben conservarse año tras año 10 años hacia atrás yo tengo que tener toda esa información y cada vez tomo una foto de esas fuentes de información de donde extraigo la información o sea no confundir esta bodega de datos no va a reemplazar a los sistemas que ya existen los sistemas dentro de la organización deben seguir viviendo pero ahora tienen que hablarse con esta bodega de datos para empezar a alimentar de forma periódica y automática la información que requiere la bodega entonces ¿de dónde provienen estas fuentes de información? pues puede ser de algo tan complejo como un web service que se conecte y empiece a extraer periódicamente eso para transformarlo y alimentar la bodega de datos o puede ser algo pues tan simple como una hoja de Excel ¿sí? incluso en el proyecto de la Secretaría de Ambiente se requirió que una parte de la información se trajera de hojas de Excel donde ellos ya venían trabajando porque no había un sistema que soportara esa información entonces se ponen en una carpeta las hojas de cálculo y la solución de inteligencia de negocios recoge eso periódicamente y va alimentando desde ahí entonces digamos que podemos tener bases de datos podemos tener web services podemos conectarnos a como lo comentaba Juan Manuel a sitios públicos a redes sociales etcétera para todas esas fuentes de información me permitan alimentar y construir todo el modelo el modelo completo este es como un diagrama pues muy básico de cuál sería la idea o sea una vez que se alimentan la bodega de datos con todas las fuentes de información tengo las ventanitas los cubos o los datamarts que me permiten tener los reportes a la medida de cada área a la medida de las decisiones o de la información relevante para cada área y pues a la final vemos al usuario ya satisfecho consultando su información digamos un poco los beneficios de una solución de inteligencia de negocios o sea como normalmente cuando uno llega a una entidad o una organización y dice se debe se debe trabajar un proyecto de inteligencia de negocios es porque la situación está tan grave en términos de información que no sólo no sólo le estoy apuntando al objetivo final de tener esos reportes maravillosos que me permiten empezar a sacar resoluciones a apretar al digamos en el caso de la Secretaría de Ambiente a las empresas o a todos los entes que están involucrados con la situación ambiental de Bogotá sino que empieza uno por lo básico me ayuda a poner en orden los sistemas de información y las bases de datos o fuentes de información que tengo en la entidad o sea efectivamente va a arrojar alarmas sobre qué tan bien regular o mal está la situación de cada sistema de información en términos del almacenamiento de la información y un poco hablando también de la directiva de gobierno en línea que es algo que no debe desconocer ninguna entidad de gobierno cómo me estoy transformando en esa entidad digital abierta que definitivamente le puedo ofrecer a la ciudadanía y pues en general a los diferentes departamentos ciudades etcétera esa información disponible actualizada confiable entonces esa solución de inteligencia de negocios va a entrar a poner la casa en orden va a me va a permitir reducir cosas como la duplicidad de los datos y lo tengo en dos sistemas de información entonces cuando se empieza el proyecto de business intelligence hay que decirle a la entidad momento usted tiene estas deficiencias si no las corrige si usted mete basura a la bodega de datos pues va a sacar basura entonces esas deficiencias se gestionan y de cierta forma la consultoría pues incluye una auditoría de lo que está ocurriendo dentro de la entidad entonces digamos que los beneficios fundamentales son como lograr eso y a la final si poder tener una solución confiable que me permita de forma integrada extraer esos reportes para la toma de decisiones preguntas frecuentes que se presentan con respecto a las bodegas de datos es ¿qué información utiliza la bodega de datos? entonces como les comentaba puede ser de diversas índoles de archivos planos archivos de excel bases de datos web services información disponible en internet ¿quién alimenta la bodega de datos? y aquí es algo que tiene que ser claro no debe no debe ser un mecanismo manual no deben ser los usuarios no deben ser normalmente o idealmente no deben ser personas sino que esto se debe lograr automatizar lo mejor posible y hacer puntos de control para saber si la información que me están suministrando es confiable o si debo empezar a auditar y de pronto no aceptar una información que me va a contaminar la bodega de datos y la tercera pregunta ¿qué tengo que registrar ¿tengo que registrar información en la bodega de datos? no como les decía tiene que ser de forma automática entonces no se debe se debe evitar al máximo la interacción humana para alimentar la bodega de datos pues esto es como un ejemplo de la interfaz de cómo se podría ver o cómo se iba a ver en la Secretaría de Ambiente la bodega de datos y lo que vemos es que se tiene un acceso seguro es la información de toda la entidad tiene un grado digamos de susceptibilidad sensibilidad de que si hay un acceso no autorizado se va a tener toda la información de la entidad entonces hay que contar con un esquema de seguridad que sea muy confiable y no son todos los usuarios de la entidad los que tendrían acceso a esto solo son digamos personas claves en las diferentes áreas que pues van a tener acceso a sus reportes y van a poder consultar toda la información bueno ya hablando un poco de herramientas en el mercado pues hay una que se conoce mucho que se llama Pentajo y lo que me permite esta herramienta es agregar o consumir todas esas fuentes digamos que ya está tiene un nivel de madurez en donde se puede conectar con diferentes fuentes de datos y permitir consolidar y correlacionar información de estas fuentes de datos para presentarme informes esta herramienta en un principio era open source y salió como un proyecto interesante para para inteligencia de negocios y bodegas de datos y después pues tuvo tanto éxito que como le pasa a muchas herramientas sacaron una versión enterprise y mantuvieron una de comunidad pero que obviamente tiene unas limitaciones de usuarios tiene limitaciones de capacidad y pues cuando se va a hablar en serio digamos de un sistema o de un proyecto de inteligencia de negocios de una gran magnitud pues vamos a tener que acceder a la versión enterprise pues estos son como una idea de los gráficos pues me permite montar pie charts barras todo lo imaginable para ver tendencias de que está ocurriendo con la información que tengo almacenada y que a la final pues es una imagen habla más que mil palabras entonces es muy es muy acertado digamos presentar la información en gráficos porque permite ver y analizar qué es lo que está ocurriendo como un todo entonces ya hablando del caso particular de la Secretaría de Ambiente pues el reto acá era precisamente hacer un diagnóstico de las diferentes áreas de la entidad y ver cuáles eran las que estaban peor digamos en análisis de información y toma de decisiones con base en esa información entonces nos reunimos con muchas áreas y finalmente se escogieron tres áreas para construirles los data marks pero ese punto final de construir los data marks pues le antecede en todas esas etapas de las que les he venido hablando que es ver si las fuentes de información son fiables cómo están cómo las extraigo si tengo duplicidad de información y a la final pues si la entidad como ya vamos a ver estaba adoleciendo de tener algo de este estilo digamos esto es el proceso normal que se hizo para estudiar las fuentes de datos como comprender la arquitectura que se tenían si ya tenían algún repositorio en donde estuvieran almacenando la información que cómo era el análisis o entender a partir de esas fuentes de datos que de pronto no eran las más fiables que tenían duplicidad etcétera cómo hacían el análisis o sea porque algo que sí definitivamente otorga valor y es lo que la entidad debe proporcionar es cómo los que están en cabeza de cada área o los encargados de presentar los informes procesan esa información así sea de forma manual hay que entender eso para posteriormente sí poderla automatizar y una vez que tengo lo de las fuentes de información entonces sí puedo hablar como tal del diseño de la bodega de datos entonces cómo es que voy a construir esas dimensiones esos indicadores esas tablas que me van a me van a involucrar digamos el diseño de la bodega de datos porque sí la bodega de datos es una digamos que es una base de datos más pero tiene por detrás toda esta metodología que puede ser la de Kimball y pues requiere de todo ese proceso pero a la final pues yo voy a tener no es un bicho raro sino es una base de datos en donde tengo todo muy bien modelado y donde automáticamente se me está alimentando con esas fuentes de información que me van a permitir producir esos informes finales y bueno lo siguiente que tengo que ver es cómo voy a cargar cómo voy a alimentar esa bodega de datos entonces definir ese plan de carga y tener en cuenta que los sistemas de información de pronto a los que me conecto para traer los datos para empezar a construir la bodega puede que no estén disponibles en determinados horarios que tengan horarios de mantenimiento que la disponibilidad no sea del 99 sino sea del 80 del 70 entonces tengo que empezar a mirar cómo extraigo la información y cómo no me quedo corto en lo que tengo que ir actualizando en la bodega de datos con base en esas restricciones bueno y finalmente pues si ya se habla de definir cuáles son esos datamarts y cómo es el dimensionamiento de todos esos reportes qué indicadores y a qué le estoy apuntando porque como les comentaba pues si yo construyo esa bodega de datos es porque estoy pensando en tomar decisiones que me permitan mejorar mi gestión como empresa como entidad como organización y si yo no defino lo que no se puede medir no se puede mejorar entonces si no defino esos indicadores para saber en qué estoy y cómo es que voy evolucionando en el tiempo pues no no puedo ver qué tan alejado si definitivamente me estoy acercando y a qué velocidad me estoy acercando a esa meta que define el indicador bueno y contándoles de la situación actual de la Secretaría de Ambiente lo que había era una necesidad fundamental de poder tener un observatorio ambiental que fuera mucho más confiable y que aprovechara toda la información que se tenía al interior de la entidad para hablar de los diferentes temas que le competen a esta Secretaría que como les comentaba ellos no solo vigilan el aire la contaminación visual auditiva tienen una malla que está construida digamos geográficamente en todo Bogotá en donde pueden ver cuáles son los niveles de ruido en los diferentes sitios y pues pueden hacer una interpolación de toda esa malla de Bogotá para saber como cuáles son los sitios en donde está disparada la contaminación auditiva la contaminación visual y eso pues esa información es muy valiosa para tomar decisiones y para digamos también hacer una planeación de ciudad que ustedes si veían ahorita escuchaban a Petro él decía un momento ya los municipios que están aledaños a Bogotá ya no les voy a vender más agua esa agua y todo lo que viene por ejemplo de la represa de San Rafael eso es propiedad del acueducto entonces como esos temas ambientales que están ocurriendo al interior de la entidad me empiezan a impactar esas políticas y esas medidas que tienen que empezar a tomar el distrito para no quedarse corto para darle un ambiente o una mejor calidad de ambiente a los ciudadanos entonces todo eso toda esa información que tenían ahí dispersa efectivamente la querían correlacionar en una bodega o consolidar en una bodega para poder tomar las decisiones y las políticas este este digamos creo que es el cuadro más importante del análisis que se hizo entonces que se encontró en la entidad se encontró en esta espina de pescado se refleja que primero que todo los procesos que pasaba en la entidad contrataban el sistema de información porque necesitamos un sistema de información ambiental necesitamos un sistema de gestión documental etcétera etcétera pero entonces no había unos procesos que antecedieran a esos sistemas de información sino que los procesos se estaban haciendo ya después de que los sistemas de información estuvieran implantados entonces como respeto yo unas reglas de negocio y un funcionamiento de una entidad si ya de pronto bueno y no no es que quiera hablar mal acá de la Secretaría de Ambiente pero pues esto es un poco más común de lo que uno quisiera y es porque también de parte de la de la administración pues no hay mucha planeación de las personas que están trabajando en el día a día en la entidad hay mucha rotación de personal hay mucho cambio de sistema de información no se ha terminado de madurar un sistema de información cuando ya vamos a renovar otro sistema de información porque digamos es una política de todo el distrito que el sistema de información de gestión documental deben renovarlo todas las entidades entonces por diferentes variables se presentan ese desorden menos esa mala cronología en hacer primero los sistemas de información y después sí definir los procesos lo otro que se veía es que hay una poca integración o sea los sistemas de información van cada uno por su lado atienden digamos el del área financiera dice no el sistema financiero es una machera yo con esto me defiendo pero las otras áreas no tienen ni idea si ese sistema existe qué información pueden extraer de ahí nada y pues eso se presenta se veía en muchas áreas y precisamente la labor o lo que iba a lograr la bodega de datos era consolidar toda esa información y empezar a ver que las diferentes áreas tienen información valiosa que le sirve a las otras entonces eso 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 fue muy bueno lo otro que se encontró fue los flujos de información no no había definido un flujo de información para alimentar las bases de datos o para que se hablaran estas entidades tienen que reportarle a otros entes externos al IDEAM al Agustín Coase bueno diferentes tipos de información y si no tienen un flujo de información que sea confiable que esté bien definido pues siempre se les va a mandar digamos que existe el miedo de que la información que va ahí no es confiable y no no tiene un proceso en donde se pueda verificar que cómo es que se está extrayendo eso fue lo otro que se encontró y también se veía que había un uso inadecuado de los sistemas de información ¿en qué sentido? estaba el sistema de información que funcionaba ofrecía la información que se necesitaba pero muchas veces por falta de capacitación porque hay una cultura muy resistente al cambio decían no yo mejor sigo haciendo en mi hojita de cálculo donde yo puedo procesar todos mis datos en la que yo confío y más bien el sistema de información yo lo reporto solo para cumplir pero entonces no se está aprovechando todo el potencial de esos sistemas de información y es que siempre que se implanta un sistema de información sobre todo en una entidad que tiene 1200 usuarios 1200 personas entre contratistas funcionarios si uno no hace un plan de gestión del cambio si uno no les va avisando qué es lo que va a ocurrir cuáles son las ventajas que ustedes van a tener por tener esta solución de inteligencia de negocios pues la gente ni siquiera le interesa entonces eso va a jugar en contra de los sistemas de información del éxito del proyecto y a veces uno se frustra porque dice uno entregó el sistema completo funcionando pero no lo usan y tristemente lo mejor desde el punto de vista de negocio que puede pasar es que no usen el sistema porque pues no hay soporte no preguntan nada y los sistemas a veces quedan congelados y sobre todo cuando hay fraccionamiento de entidades como ocurrió ahorita con la presidencia que se fraccionó en muchas agencias todos esos sistemas que habían contratado como un núcleo pues quedaron como en el aire ya hay nuevas personas a cargo entonces como que no hay un doliente y las personas que inicialmente creían en esa estrategia pues ya no están y no le van a dar ese seguimiento y ese fortalecimiento a los sistemas de información entonces como les comentaba toda esa problemática que estaba reflejada en el gráfico pues acá es simplemente en texto todo esto que les estaba hablando definitivamente pues había una dispersión de la información había mucha rotación de personal los sistemas de información se reemplazaban con facilidad ¿qué le pasa a una solución de inteligencia de negocios si el sistema del cual estaba alimentando la información ya quedó reemplazado por el nuevo sistema por la versión 2012 por la versión que ocurre que ocurre en el interior de la entidad para ver cómo cambian el modelamiento de los datos los sistemas de información cómo se extraen y ustedes saben en tecnología cualquier cosa que se cambie dentro del proceso pues tiene un impacto y una repercusión que es casi en cadena y se refleja en muchos de los sistemas de información que puede haber en una organización entonces ya para ir entrando en el diagnóstico cómo se hizo ese diagnóstico entonces digamos los cuatro factores que se evaluaron que eran fundamentales eran pues para poder tener como todo el escenario de ese diseño de cómo tengo los insumos necesarios para poder construir esa bodega de datos y esa solución de inteligencia de negocios cuáles son las fuentes de información entonces entrar a ver analizar cómo están cuántas fuentes de información cómo están cuál es el estado si es fácil construir esos ETL se debe hacerle un proceso previo a esas fuentes de información eso es lo primero lo segundo qué necesidades de información tiene la entidad entonces si por un lado yo tengo la información pero yo tengo que por el otro lado amarrar cuáles las necesidades de lo que quiero mostrar seguramente acá hay mucha información que se almacena pero no va a ser relevante para la información que yo necesito del otro lado lo tercero cómo estandarizo esa información o sea cómo empiezo a diseñar o cuál es ese modelo que necesito para tener un estándar ya crear un estándar de bodegaje de información dentro de la entidad y finalmente bueno sí ya tengo estandarizada ya tengo toda la información capturada las fuentes de información identificadas pero ¿es confiable esa información? ¿cómo empiezo como a también tener unos controles una auditoría y también a entender cómo es que ellos sacan esa información para saber si si es confiable y bueno posteriormente se hizo una ponderación de esos factores se le dieron unos pesos 30% a las fuentes de información 20% a esas necesidades de información 20% a la estandarización de la información y 30% a la a la fiabilidad y dentro de las reuniones de trabajo que como les contaba la consultoría y lo que hay que trabajar con la entidad para recoger toda la información pues es un trabajo arduo ocupa yo creo que fácilmente la mitad del proyecto la mitad del tiempo del proyecto haciendo esta serie de reuniones y poder poder plasmar ya en un documento de diagnóstico cuál es el estado de la entidad y cómo es que se puede construir a partir de ahí la solución de inteligencia de negocios y bueno ahí es como una tablita resumen que me habla de en cada dirección subdirección etcétera como cuál cuál era el estado de de los datos y qué calificación recibía cada cada fuente de información respecto a a diferentes variables y luego eso se consolidó y en las siguientes diapositivas lo que vemos es que empezamos a aprender luces verdes amarillas o ro bueno eso es como un rosado para entender qué tan mal estamos en las fuentes de información y qué es necesario corregir en los diferentes en las diferentes sistemas de información y pues ahí ya como que se saca un consolidado en cada área qué es lo que está ocurriendo en cada subdirección cómo estoy en la calidad de la información cómo estoy en la extracción de la información cómo o qué cuál es el volumen de información y sobre eso se dan unos niveles y pues esas son las mismas tablas de las diferentes direcciones es un poco para plasmarles lo lo que se hizo y cómo se consolidó sí porque a la final por mucho que uno hable de teoría de data marks de inteligencia de negocios hay un punto en donde uno llega a la práctica y dice esto hay que hacerlo así porque es que si no este proyecto no va a salir adelante obviamente que toda la metodología se incluye pero hay hay un porcentaje mucho más alto que me habla de qué tan de qué cómo es la forma práctica en que yo puedo sacar adelante el proyecto y entregar al final lo que me están pidiendo entonces ya el resultado final de todo este proceso pues fue que se sacaron tres data marks para tres áreas de la entidad el primero para la subdirección financiera porque fíjense que acá ya no estoy hablando del gran reporte que me va a permitir tomar unas decisiones inteligentes como de pronto si lo puedo ver en los otros data marks sino que acá simplemente estaban un poco en un estado tan deplorable que no se quedaban cortos o cuando la Contraloría decía vamos a hacer visita para ver que necesito revisar su información financiera y cómo es que ha venido ejecutando los contratos mejor dicho la entidad se paraliza o sea viene dos semanas en donde todo es para poderle reportar la información a la Contraloría de forma coherente acorde con los contratos etcétera entonces ya con esa bodega de datos como todo lo recogimos dentro de este mecanismo de almacenamiento se les pudo entregar unos reportes que estuvieran ya listos para poder entregar esa información de una forma rápida un proceso que era de dos semanas pues ahorita se puede ser de tres días y pues no interrumpe no paraliza la gestión normal de una entidad este pues si ya es mucho más dirigido digamos que no es accesorio como la parte financiera sino que si está este data mark dirigido a la calidad del aire visual y auditiva pues permitió a través de la información con la que se contaba que se recogía periódicamente porque lo que hacen ustedes saben que todo todo lo ambiental pues está muy ligado con la estadística entonces ellos tienen que hacer no es que vayan y todos los días haya funcionarios recorriendo toda la ciudad y midiendo todas las calles sino que ellos hacen un muestreo por zonas entonces recogen toda la información y eso es lo que almacenan y con base en eso pues interpolan y tienen unos modelos que me dicen bueno si acá tengo esta contaminación y acá esta pues puedo hacer una estimación de la mitad que contaminación o sea y pues ese muestreo se va dando tienen unas unidades móviles que van midiendo el ruido el aire ¿si? ¿cuántos cuántos CO2 hay en el ambiente? y pues se comparan obviamente con situaciones o con un panorama que vemos en otras ciudades ¿si? por ejemplo en la India no sé si alguien ha ido a la India la contaminación allá es brutal primero porque la calidad de la gasolina es terrible pues utilizan diésel de la peor calidad y pues es porque la economía pues ya se ha ajustado a eso y tienen unos proveedores que les ofrecen esa calidad y entonces comparar esa calidad del aire de Bogotá por ejemplo con esas ciudades Bombay Nueva Delhi etcétera eso es importante y pues va haría parte también de lo que estaría almacenado en la bodega de datos y finalmente el agua el agua y el uso del suelo entonces también tienen que hacer unos controles cómo es que se está accediendo al agua de forma ilegal entonces tienen que ir por la ciudad y ver qué está pasando con esas aguas subterráneas que se manejan esas aguas residuales a dónde van a parar y toda esa información pues que es sumamente valiosa ¿si? porque pues esa parte ambiental creo que sí tiene bastante impacto se logró en presentar en un reporte que definía este datamart de todo lo del suelo y el agua y ya pues para concluir sobre este caso de éxito que fue algo que ya se entregó pues primero les sirvió a la entidad para realmente hacer una evaluación de cómo tenía su información si la tenía estandarizada y efectivamente poner la casa en orden por lo menos en temas de bases de datos fuentes de información y en qué estaba fallando al momento de producir esa información diariamente o periódicamente lo segundo es que efectivamente pues es algo que les sirvió para la toma de decisiones o sea pudieron con esto ya empezar a correlacionar información de diferentes áreas y de pronto ver si hay un área que sólo maneja el aire y otra el agua entonces si de pronto puedo ver que hay zonas de la ciudad que están mal 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 en todo se rajan en todo entonces son las que de pronto requieren mucha atención tomar medidas establecer políticas a nivel ambiental y bueno las otras conclusiones fueron que definitivamente esta construcción y esta consultoría en bodegas de datos inteligencia de negocios si empezaron a apoyar o empezaron a responder a esos objetivos misionales que yo tengo como entidad o sea en cualquier entidad que uno se plantee esto la inteligencia de negocios le va a pegar directamente al negocio directamente o debería hacerlo al objeto o a la razón de ser de la entidad o si no o sea las cosas accesorias digamos que una solución de correo electrónico una solución de gestión documental ya empiezan a ser soluciones commodities eso ya está inventado digamos que aunque se ven muchas dolencias que el correo se les cae etcétera no debería haber mucho sufrimiento en esa parte pero lo que es misional lo que es diferente lo que define la existencia de esa entidad o de esa organización pues ahí si es donde debería llegar la solución de inteligencia de negocios y empezar a trabajar bueno y ya para cerrar pues algunos clientes de nuestros en el sector público pues ya es bastante el recorrido que hemos tenido y si si se siente muy bien o sea digamos que empezar a involucrarse uno en proyectos que tienen impacto impacto nacional pues uno se enorgullece y digamos es como una motivación un aliciente de estar trabajando para hacer más fáciles las cosas en el país o sea por ejemplo ahorita que estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos haciendo una consultoría para que en un futuro las personas puedan entrar y salir del aeropuerto sin necesidad de pasar por el oficial de inmigración entonces imagínense la reducción en tiempos el impacto en la economía la comodidad para los pasajeros como en otros países que sencillamente uno pone el dedo si no si no hay ninguna si no tiene orden de captura ni nada de eso raro pues pasa derecho o si no si pues lo llamarán a que atienda a las autoridades entonces todos esos sistemas están es increíble cuando uno empieza a trabajar con el gobierno empieza a entender muy bien cómo es que funciona el país cómo es que efectivamente esas políticas que hablan de ley de víctimas de cómo es que yo voy a reparar a las víctimas y todo todo lo de la influencia de la violencia ahorita el país si se está preocupando por decir no a dedo voy a mandar plata a Casanare a Baupés a los departamentos aislados sino que yo voy a recoger a través de alcaldías y gobernaciones quiénes son los afectados por la violencia y voy a decir bueno ok acá miren con cifras en números lo que está ocurriendo en el país ahora sí puedo tomar decisiones de una forma como más con base en cifras con base en números no a capricho o por la gestión buena que pueda hacer cada alcalde cada gobernador por su departamento o ciudad entonces es una labor muy bonita la verdad entonces y bueno en el sector privado también tenemos algunos clientes pero digamos que es la minoría y el lema nuestro es como transformar su organización utilizando tecnologías de información algunas referencias y pues muchas gracias por tomarse el tiempo de venir y de atender a la charla si tienen preguntas por favor gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina